Nos preguntan qué ha sido la misión para ti. Para mí es la vida. Para mí es lo que ha dado sentido a la vida. Grabo esto en Semana Santa. Quiero imaginarme que sea en mi realidad este signo de Jesús de rodillas lavando los pies a sus discípulos. Esta es la misión. Estar de rodillas, estar inclinado a los pies de todos para servir a todos, especialmente a los más pobres y lograr un mundo más parecido al reino que Jesús nos enseña. Gracias, amigas. Gracias, amigos de Valencia Misionera.